Muy buenas amigos de Youtube, volvemos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Después de los tiempos de la hambruna, vamos a Acaparadores, recuerdo 2 de la secuencia 9 Bien, pues nuestro objetivo es Marie Sigamos a analizar cómo entrar al palacio Pogos artificiales, ¿no? Una gran fiesta, la mejor que has organizado Vale, ostras, me cierra esa puerta, creo que hubiera ido Vamos a analizar A ver, asesina Marie Entradas 47, coleccionales 3, alarmas 9 y 60 guardias Pues bastante guardias Va a ser difícil esto Allí está pidiendo ayuda el señor de los fuegos artificiales Vamos ahí A ver si conseguimos Hay que eliminar a estos dos guardias Los soldados Eso Venga Arno, protege Bueno, vamos a ver Qué me llevará esta gente Encima Voy a todo hablar con el mercader Una medicina, esto va genial 10 francos Y medicina más Tenemos que defender a este hombre Si me acompaño Si me salvaste Verás un espectáculo de tu vida Nunca ignoraría a un artista En la adversidad Supongo que lo atacarán de nuevo Vamos aquí delante del caballo Ahí vienen dos Fuera ¿Qué pasa? Ven para aquí, tío Eso, es Arno Ahí, ese puñetazo Venga, este no aguantado nada Ahí hay más No da tiempo Cojo el tabaco Los tres francos Y adelante Son cuatro Venga Ojo a ese que tiene cinco rombos Debe ser un buen espadachín En teoría Aunque le estoy dando la de su vida Pues nada Mucho nivel Pero poco Le piden una palabra ¿Qué hace esa mujer? Que se tira ahí al suelo Esa mujer está mal, eh Si, ponte delante el caballo Ya verás tú lo que te hacen Hasta donde tengo que acompañar a este hombre Aquí Vale Hablamos No es necesario Con distraerme es suficiente ¿Qué has dicho? Nada Distracción de fuegos con seguida Vale Vamos a seguir Analizamos Vaya treinta metros Portunidad de ayuda Y los soldados no están pendientes de gri Por aquí Voy a mezclar entre la gente Y cuando esté por aquí Zaska Voy a quedar los dos fuertes Hay gente dentro de las prisiones Y aquí más soldados Hay un cofre ahí dentro también De las prisiones Y estos dos me preocupan Uno fuera Hay una campana ahí Justo ¿Dónde viene este? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene este? Así sí que lo ha hecho El pavo sabía El momento de colarse Y a esperar a que viniera yo a atacar Y colarse Ahora el rematador La campana la saboteamos Fuera Y saqueamos Un anillo y cuarenta y cinco francos Cincuenta y cinco francos O sea, el anillo vale cuarenta y cinco francos Oja enloquecedora Esto me va genial El lazo Hay un tanto enemigo Bueno, vamos a Ahí están esos Los guardias De los prisioneros La distracción de fuegos Conseguida No, de fuegos artificiales esos No sé Cuando se activará Vamos a intentar abrir Con una lanzó a la puerta Uff, esto va rapidísimo, chavales Y solo me quedan cuatro ganzuas Que sí, que sí Pero que estábamos rápido, tío Es una canción Oh, robó una llave Bueno, mira, tío Sí Lo siento mucho Ahí os vais a quedar Con el encuentro Mira, ahí Ahí está la llave Seguramente ese punto amarillo Que tengo 29 metros Un guardia Tiene una llave Ahí pone a robar Y me va a ver de pleno Bueno, vamos Aquí me ve de pleno Uff, pues está muy mal esa gente Ahí dentro, eh Está quejando demasiado Hostia, qué cagada Con la hoja Oculta Ahí viene una a verme Pa' aquí Pa' aquí Escandido Ahora lo que se da Lo que tirado Vale, vale Ahí está lo de la campana Que hay como cinco tíos o seis tíos Dándole al pobre Pa' ya lo han matado ya Ya nada Vamos a ver, ahora sí que es ojo oculta No, 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 no está Está ahí el tío Es un bruto Es un bruto de esos Yo lo llamo bruto los grandotes estos Eh Aquí tiene una llave Bueno, esto todo deja bien Para ir eliminando Tropas 60 guardias Recordamos que tenía En el palacio este de Luxemburgo Marí No es de Luxemburgo, ¿verdad? No sé, vamos a tantos edificios Ya que Ahí viene, me viene, me ve Hay que matarlo, hay que eliminarlo Toma ya, toma Pio con la pica Eso es Oh, se esquiva la patada Venga, no Recupera Cuida con el hacha Vamos Y ahora me preguntaréis, ¿este tío solo usa la espada? No usa armas De Sada, ni ganchas, ni lanzas, ni nada Pues no, yo soy más de espada Pero en todos los asesinos pasa lo mismo Siempre soy de Usar la espada Y ya Me la he visto, lo la uso de vez en cuando Esperamos un poco Bien Wow Con esto que Ahí tenemos harina, 25 francos Madre mía, ese hombre hay que sacarlo ya Ese está moribundo, moribundo Entrar y rematarlo Me están viendo, me están viendo, me están viendo ¿Quién me está viendo? Vamos a ver si puedo salir la puerta Ayuda, por favor Venga, va ¿Ya estáis? Vamos, vamos ¿Y ahora qué? ¿Dónde vais? Aquí hay un cofre Vamos a ver qué tiene el cofre Rescata a Tomás Leske Es el marido de Marie El que está ahí Vamos a liberarlo Vamos a estar ayudando a los prisioneros Habimos todas las celdas No, no me lo... O sea, fue que se iniciaba No me lo destacan como que he rescatado a Tomás Supo que no he hablado con la mujer que había fuera de la celdas Uf, uf Eso es, Arno ahí Buena Vamos a ayudar a esta gente Están los pobres ahí un poco débiles Y de 60 guardias yo no sé cuánto quedarán Pero yo creo que menos de 40 ya Posiblemente, ¿no? Tiene que haber un objetivo a funcionar en las misiones estas De eliminar a todos los guardias Y darte algún extra, un punto de... Para desbloquear habilidades o cualquier cosa Sería bien Claro, hubiera un contador de los enemigos que quedan Sería imposible Pero bueno, ya es así Tiene demasiadas coleccionables durante todas las partidas Aquí tenemos los amuletos esos Los car... Los carapelas, ¿no? Sí Ahora sí Uf, uf Menos mal que tengo compañía Bien Nos los están pelando, ¿eh? O sea, los he liberado para morir Los pobres Están dando todo Lo que tenían Para la... Para la misión ¿Dónde vas tú ahora? Que valiente Seguro que a algunos has matado Toma Han matado a todos Mira, este con la puñetera Pistola Ven aquí Y se pone el otro en medio Una de vida Uno de vida Toca la campana ahora este Chivato Eso es Bueno, vienen disparando Y es que los disparos Los odio Odio los disparos Ya veis Mira, 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 mira Uf, a punto Me recupero Pero... Me quedo sin... Me quedo sin medicina ya, ¿eh? Esto está... Está peligroso Vale, deja de verme ¿A qué me estaba viendo? No sé No sé Cómo me ha visto Está dentro del edificio Me lo he visto por la ventana Pero no lo entiendo Bueno, pues... No sé No sé qué hacer Vamos a ver Cómo está la situación Aquí abajo A ver si puedo ir a buscar algo A los cuerpos Ahí hay un tío Ahí está la ventana Esa ventana Por ahí Voy a dirección A Marie No sé si habrán desaparecido ya los cuerpos Ahí hay cuerpos todavía Uff Bueno, la juego con el salto también, ¿no? Bueno, lo que digo No, no hay cuerpos No todos los cuerpos que tenía que haber No hay ni unos... La alarma está saboteada Pero aquí no hay nada, tío Bueno, vamos por la entrada principal Directamente Nosotros a lo... A lo chulo Vamos a ver cómo lo hacemos Es una misión bastante difícil Es decir que me han eliminado más de una vez ya Vale, ese lo hemos sorteado Asesino a Marie ¿Dónde estás, Marie? Uy, me están viendo No puedo dejar Oh, están disparando ya Ojito que voy con uno de vida Uno de vida O sea Tengo la vida que tengo No tengo nada más de vida Es un detalle Porque como empiezan a dispararme aquí dentro Del edificio O me roden Uff Ya está, media vida Media vida solo Venga, va, elimina alguno Ese fuera ya Sobra Y esto me tiene que dar alguno medicina Si no... No sé si iría por Marie Directamente Pero bastante arriesgado Bien ahí Rematao bien Ese no es el levanta ya Vamos a ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? En tus bolsillos De levantar Harina Este era un cocinero, ¿no? 60 francos ¿Qué más han dado? 75 Aquí la gente maneja A ver este Si me das 100 ya 35 Este era el pobre Y medicina Bien, 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 bien Ahí está Ahí está Marie Lo habéis visto en el piso de arriba En la silueta amarilla Hay otro soldado Junto a las escaleras Y vamos por aquí Por el lateral A ver si Como lo vemos desde aquí La entrada Debajo de las escaleras Está bien protegida Por esos dos Guardias Pero aquí por debajo De la escalera Podemos llegar A ver si no me equivoco A este Pobre Ahí cae Hay un montón De soldados arriba Que es veneroso Vamos aquí arriba Esto va a estar muy Pero que muy difícil Ahí está Marie ¿Me están viendo ya? Ya estamos liando Ya estamos liando Sal corriendo Sal corriendo Vámonos afuera Vamos afuera Me equivoco en algún sitio Ahí viene Me va a costar la vida Al valiente Este le cuesta la vida Vamos Vale pues este Ya no me va a volver a ver A ver que tienes Tío Ya que has venido por mi Un sello Vale avanzamos No hay ninguna ventana Si vamos por aquí Por donde os he dicho antes A ver si por aquí Por la ventana Es más fácil Acercarse a Marie Es que subiendo esas escaleras Este que hacía aquí No había muerto ya Bueno Ahí está Lo que decía Subiendo aquellas escaleras Es más difícil Yo creo Que no me vean Es esta suma la ventana Eso entra Sigiloso Arno Ahí se da la vuelta Perfecto Vamos a poner Deja de cubrirte ya Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ahí Listo Otro menos Avanzamos Saqueando Evidentemente Ahí está Marie Hay tres soldados No te muevas tanto tía Esto va a ser difícil Con una hoja oculta quizás ¿No? Hay una campana allí Ven aquí Pero si me has visto Ven Voy a hacer una sesión Desde cobertura Pero así Imposible Este tío No tiene muchas ganas De moverse Le digo Hoja fantasma Vamos a ver A ver Voy a hacer La vuelta Está mirando a Marie Ah Desde aquí No tengo Me está viendo Ostras Había uno ahí A la derecha Se han alertado a todos Me vienen todos a por mí Atención Vienen todos a por mí Están disparando ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esta sanita Esta sanita Detrás de la columna Detrás de la columna Hay que rezar aquí Que no me vean Y viene Marie Toma Marie Ha venido Marie O sea Qué estúpida No olvides lo que te enseñé Marie Uy mamá François Thomas Germain Queda expulsado Por sus delitos Contra la orden De los templarios Todo aquel Que le ofrezca ayuda Correrá La misma suerte Imbécil De Molé De Molé Me habla Sé lo que piensa De la SER De la SER Señora Tiene visita Necesito tu ayuda Marie Tenía razón El rey Luis Se ha dejado aconsejar Por quien no debía Por una parte Ha decidido conspirar Contra los revolucionarios Y por otra Se ha comprometido A apoyar la constitución Bien Monsieur Le Pelletier Confío en que esta información Llegará a buenas manos Por supuesto Gran maestre Con esta información En mano La condena del rey Está asegurada Bueno pues ahí están Todos los que están cayendo Muere Y ojito ojito Ahora viene la misión Interesante Que es que tengo que escapar De aquí Y que no me pegue Ningún tiro Pues a un tiro estoy Corre 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 Aquí no he salido Arno Aquí no estás a salvo Estoy dentro Del cuadro amarillo Me aseguro Que no me venga ninguno Vale En teoría No me sigue ninguno No se porque sale Esa mujer En blanco Pero bueno Yo salgo De la zona Ahí está Capucha Fantasma Legendaria Secuencia 9 Recuerdos Acaparadores Completado Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Like Suscribiros Y os espero en el próximo Hasta pronto Hasta pronto ¿Qué tal? Juntos 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 Corte Juntos Juntos Gracias por ver el video.